Yo estoy con Peña Nieto, es puro corazón, con todo mi respeto le canto esta canción, apoyo su proyecto, que es la mejor opción, un proyecto completo, en bien de la nación. Y saca Texas Bello, el pico intento está, con Alejandro Tello, al Senado se irá, otro Estado tendré, vota y comprobarás, junto con Peña Nieto, no te arrepentirás. Dos veces presidente, en Juchipi la fue, ser diputado quiere, seguro que va a ser, Clemate tiene gente, le van a responder, es un hombre decente, no hay miedo, van a ver. Que tu voto no falle, más fuerza va a tomar, votando por Clemate, no te equivocará, son nuestros militantes, que el triunfo le darán, y a los simpatizantes, el PRI agradecerá. Clemate ha cultivado, amigos en el bar, es nuestro candidato, y se la va a llevar, será un buen diputado, Más recursos habrá, echémosle la mano, pa' que pueda llegar. Que vivan las mujeres, de toda la entidad, quieren que las gobierne, un hombre de verdad, Enrique Peña tiene, el don de gobernar, Peña Nieto si puede, lo tiene que lograr. Gracias. 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 Gracias.